youtube ya nos permite subir miniaturas para hacer un test a b c y que de forma automática youtube elija la que mejor funciona la que más convierte la que más clics nos trae y para ello simplemente le damos a subir un nuevo vídeo elegimos cualquiera que tengamos vamos a poner por ejemplo este que he preparado aquí como modo de test y vamos a poner rellenar todo en la parte de miniatura a mí ya me sale esta opción de subir un archivo que puedes generar con un único archivo podemos generar automáticamente a partir de las imágenes generadas a partir del vídeo y luego en probar y comparar este es el test a b c porque lo digo a b c y no a b porque nos permite añadir tres imágenes distintas para ver cuál de las imágenes de las miniaturas elige la gente mira aquí te pone sube las fotos para la prueba youtube verá cuál tiene mejor rendimiento espera los resultados hasta dos semanas para ver el informe ve a la página de detalles del vídeo y los usuarios verían la miniatura ganadora youtube actualiza automáticamente el vídeo cuando finaliza la prueba tú tienes la última palabra y puedes dejar la miniatura ganadora o elegir otra obviamente no vas a elegir otra cuando hay una que tiene mucho más alcance así que simplemente haces clic aquí eliges la miniatura que hayas creado y pones aquí la otra aquí la otra y listo te voy a poner un ejemplo yo ya he hecho estoy ahora haciendo pruebas y desde canva borja giron punto com barra canva tienes la opción de crear distintas miniaturas las famosas que se posicionan en google incluso ahora hay algunas que se pueden generar con inteligencia artificial que habrás visto ahí con grandes efectos dentro del club de emprendedores triunfers algunos están creando este tipo de miniaturas en cualquier caso lo que yo te recomiendo es que elijas un tipo de miniatura y que hagas sólo un cambio al menos en dos de ellas para ver si una funciona mejor que otra es decir mantenemos todo igual lo único que cambio es mi fotografía en esta salgo sonriendo en esta salgo haciendo así puedes cambiar y poner una que señalas las palabras lo que quieras y luego en otra cambio de la fotografía por otra distinta aunque lo ideal lo que yo recomendaría sería usar dos aquí y otra con un diseño completamente distinto para ver realmente cuál es la que funciona mejor de esas tres así que así de simple lo eliges lo publicas esperas dos semanas y dentro de las estadísticas podrás ver cuál es la que mejor funciona y de forma automática youtube la seleccionará y esto hará que consigas muchas más reproducciones y por tanto más dinero directamente con instagram espero que te haya ayudado es muy sencillito este vídeo tutorial simplemente que veas si tienes ya esta opción y que la empieces a probar con canva borja giron punto com barra canva puedes usar 45 días gratis la versión pero un fuerte abrazo nos vemos en próximos vídeos hasta pronto